qué está pasando corillo bienvenido a otro capítulo más de tu canal charles te veo y hoy le vamos a presentar unas alas y en esta vez tenemos las alas erebus de 4.6 pulgadas de cañón hace 5.2 con todo y compensador tiene un compensador con el por grande lo más brutal esta pistola raquel el lay para que esta gente vea cómo se siente de verdad que el el lay super suavecito de una pistolita hand fitted que si tú la quieres pues tardar aproximadamente casi un año lo que te entregan esta pistola que está un poco apretado eso vamos a estar haciendo un pequeño challenge ando con irving aka debilberg búscalo en todas las redes sociales vamos a estar disparando el alas vamos a turnear entre los dos yo voy a estar usando una baqueta duty él va a estar haciendo trampa con la baqueta de competencia un race holster vamos a estar haciendo diferentes triles vamos a empezar con excusa excusa bueno está haciendo trampa es lo mismo tú puedes hacer un rodeo o algo desenfundar doble taps failure to stop que lo vamos a hacer un poco diferente vamos a estar usando un metal para el failure to stop aunque este tiene head box no vamos a la tarjeta a ver vamos a la tarjeta vamos a hacer un par de drills a ver cómo nos va a ver que el jefe se puso pálido y nos dio una tarjeta nueva y nos prestaron una pistola también si ves los otros vídeos tenemos reciclando las tarjetas así que vamos a ver cómo nos va vamos a hacer un par de disparos importante los dos hemos disparado esta pistola pero ninguno está familiarizado con ella así que ninguno se desenfunde ni nada con ella nosotros no hemos disparado para ver cómo dispara ella exacto o sea la hemos probado solamente ninguno está en ventaja ahora mismo él está en ventaja pero el racehorter solamente es la misma mierda así que vamos a ver el corrido vamos a ver qué es la que hay o el corrido el sonido del timer lo vamos a hacer desenfunde y un disparo vamos a hacerlo dos veces vamos a ver a quién le va mejor el vincal y prepara toma a hacerle sirve también son 21 que todo más así decir pero más así en el de 20 destacados más así de 29 de alas todavía funciona otra cosita de la pente o sé que tienen está haciendo está haciendo trampa no se puede estar llorando para hacer lo mismo tirado listo stand by alfa un segundo flat dos tiros y bueno dos dos peticiones y stand by mike no cabrón charlie a bueno charlie punto 92 charlie descargo déjame vamos para el char no quiero que vengas y digas que cogiste uno de los míos tú crees que pueda sacar eso el mejor fue el del alfa un segundo alfa y charlie en 92 pero hizo drive fire y tiene una baqueta de cabrón a drive fire las cuatro repeticiones ahí no voy a hacer trampa es lo mismo más rápido que tu baqueta me caigo aquí cabrón tú usas la baqueta seguridad ok vamos allá carga y prepara se ve un poquito exagerado esto me gusta el grip siento que mi mano se forma en tu mano el gas pedal se siente bien comparado con los chili grip que tenemos que son como que no tienen esa curvatura si no tienen la oportunidad de ponerle esto aquí tampoco el pan suel y el stop está chévere el step no es esto bueno sin hacer práctica porque yo no quiero hacer trampa cabrón a dos drive fire vamos allá chango está buscando está buscando excusa tirado y listo stand by vamos otra vez porque me lastime la mano vamos otra vez otra vez diablo sigue cogiendo el tiempo cabrón era no no dale 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 stand by punto 91 alfa cabrón está duro ya te gané chango picho eh ya te gané cabrón ya te gané la cagaste de la madre ahí el primero cuenta como el drive fire cabrón jajajaja vamos allá tirado y listo cabrón algo que te voy a decir es que tú no tú no terminaste de presentar para soltar el tiro estamos haciendo desenfunde y un tiro desenfunde y un tiro no tengo que cuadrar miras ni nada la miras estamos a cerrar la 1-0-3 cabrón fue que me di me adelanté fue que me adelanté cabrón tiraste ese tiro de gané la primera punto 91 alfa probablemente firma rápido si va 1-0 desenfunde double taps vamos a ver como nos va listo stand by eso alfa delta alfa delta cuánto tiempo 1-12 1-12 alfa delta puede mejorar punto 91 el primero stand by alfa delta otra vez 1-08 punto 88 el primero descarga vi que lo quiere hacer otra vez cabrón no no en esta distancia ya lo de la mala se perdió a esta distancia no es necesario poner el punto rojo en el yo lo pondría por los alfa cabrón esa pistola se siente súper smooth el gatillo súper suavecito se siente bastante natural al presentarla no hay mucha diferencia de la hasta acá a tope se siente bien es diferente el grip pero se siente bastante bien hay una diferencia cabrona no cicla súper suavecito no se mueve ni la mitad de lo que se mueve la hasta acá a tope así que vamos tirador, tirador listo stand by mike 1-10 alfa mike diablo cabrón no puede ser no veo primer disparo punto 94 vamos de nuevo stand by un mike otra vez cabrón delta mike 1-10 quiero que vean para que no estoy tirando muy rápido cabrón calla irving tacho esa me la lleve que da cabrón delta mike y alfa mike los cuatro disparos están míos ahí así que nada corillo hasta ahora va 2-0 ahora vamos con el failure to stop vamos a prepararnos venimos ahora vamos a poner las cosas interesantes vamos a hacer un failure to stop dos disparos en el asom un disparo en el headbox ok vamos ya no es el timer tu lo tienes cabrón ya lo quiero hackear la pistola y siento que voy a romper el slide queda demasiado suavecito vamos ya tirador listo stand by alfa alfa charly una mas 2-20 1-2 el primero como ya stand by alfa charly charly ese es charly aquí va es charly es charly es charly es charly es charly es charly si alguien en atlas ve esto quiero sponsorarme gracias si alguien en atlas ve esto cualquier de los dos no nos molestamos bueno fighter to stop así sea la la más barata que tiene la nyx de ellos que es la chiquitita si como aportar me conformo y con eso competiría este limited optics y para los 2 guns para todos para todos hasta la portaria todos los días si así que arlas no nos molestaría vamos allá tenemos que empezar a taggearlos a ellos como es el cabrón este papi sacho vamos a ver tirador listo stand by 2-13 ese fue jaspaíto si pero la descabroné toda ahí jaspaíto dos alfas y un charly vamos de nuevo stand by sabes que el punto esta bien grande para darle ese fucking pero yo le pude dar al alfa ajiva la cabeza es que tienes que down break no lo pusiste ahí ajiva ese se fue ese esta cabrón se me hace un tiro ahí es que el gatillo esta de barrio sensible es que el gatillo esta de barrio sensible eso algo que el gatillo esta tan y tan sensible tu tratas de de hacer un prep y se va pa el carajo el tio oye no hay pared no puedes controlar la pared para después disparar es algo que claro uno no esta acostumbrado a ese tipo de gatillo así normalmente en una glock o en una hasta en la tacato de fábrica si tu encontraba el la pared y la guanta y te cortabas de ahí y iba a disparar obviamente down break no era que desde la baqueta ya presionaba el gatillo si no cuando vas acercando a la tarjeta tu vas preparando el gatillo es mas los tiros de precisión que esto esta a la tarjeta cerca pero es al alfa de la cabeza mira este hay una pregunta ahí en este drill te gane tambien no tuvimos igual que es tiempo hiciste no pero tu tuviste tres charlis cabrón y yo ese dos alfa y un charlis estamos igual porque después tu tiraste dos charlis bueno estos dos alfa tuvimos igual yo creo que voy ganando yo este se fue empate va en cuestión de drills totales va ganante va dos a cero va dos a cero entonces dos a cero cabrón si porque los primeros dos lo que haré yo vamos a hacer ahora un failure to stop pero lo vamos a hacer un poco diferente este es un stop to failure un que? un stop to failure exacto lo vamos a hacer un poco al revés vamos a darle dos tiros al alfa y un tiro al metal ok? vamos allá tirador cali prepara tu no sabes ni lo que yo dije ahi tu no sabes ni lo que yo dije ahi stop to failure tirador listo stand by 1.97 alfa 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 y un metal ya no quiero mas toma te toca esta es la mejor que has tirado voy a subir el metal yo lo subo yo lo subo quédate ahi preparando no te diablo no tengo tape comenta a quien tu crees que va ganando obviamente voy ganando yo este cabrón esta hablando mierda ya este es pal carajo obviamente yo soy el que va ganando pero coméntanos ahi para que hagan sentir bien a Irving alguna almería de este y nos quiere auspiciar las balas para para tirarlas aqui estaria cabrón especialmente las balas de rifles que nos encanta tirar rifles pero esta cabrón esto te estas hablando que si alguien nos quiere auspiciar las balas estaria cabrón ah bueno tambien estamos buscando auspiciadores de balas de pistolas de comida para el range de ropa para venir para aca nos mencionamos en todos los videos este para el lado de aca en todo bueno sabes que prepara tirador si le este es hit al metal si le da ya osea no tiro otro mas tres tiros y ya tirador listo stand by quiero que sepan que fallo y como quiera y como quiera hizo 1.99 coño cuanto y eso cuanto yo hice dos algo ni me acuerdo pero fallo los tiros bueno vamos ahora para el build drill vamos para echar la tarjeta y viramos ahora algo así algo así honesto si la mujer de afuera es comprarla ahora mismo porque subió de precio ocho mil pesos y se tarda alrededor de un año en que te llegue queremos darle las gracias a javier de nkt por prestarnos la pistola no solo eso la bagueta chl holster esta cabrona esta venta yo necesito una para si me hace una para la xl estaria cabron para usar la version duty que sepa bueno si la duty oh así que esta que la puedes usar para todo yo necesito dos chl si me ve yo necesito dos una para una xl que tiene ese mismo gas pedal así mismo y una para una ap con un x300 cualquiera de las dos papi estaria cabron tu decide yo necesito tu decide necesito una algo también necesito esto para un magazine de g36 ah de los g36 que son más grandes esas buenas te puedo enviar uno por correo papi o te lo llevo allá te llamo allá lo hace allí mismo yo necesito una para la xl un xl se que estamos pidiendo mucho papá pero vale la pena echarle este cabron somos pobres aquí bueno vamos a hacer un build drill ahora vamos a hacerlo de cinco balitas estamos como a cinco yardas más o menos no estamos muy tardejos cinco o seis balas chécate ahí si yo me veo estamos como a cinco yard diez más o menos te ve te ve la tarjeta si se ve como que se pierde en el background pero se ve carga y prepara chambeo vamos a hacer un build drill cinco disparos a seis yardas vamos a ver que es la que hay stand by diablo cabrón tiraste ese tiro muy rápido tiraste ese tiro muy rápido tiraste a las otras cuatro si el primero fue muy rápido jajaja eso te iba a decir que ahí es que se va a notar la diferencia a los que hicimos ahorita con nuestras pistolas no están compensadas estas así literalmente hay uno en el charlin voy a llevar la cámara para allá para que tú veas hay uno en el charlin que fue el primero que dispara que disparé antes de presentar la pistola que no voy a decir que se me escapó el tiro pero probablemente se me escapó el tiro cabrón hay uno aquí hay tres tiros no si tres cuatro cinco cinco disparos en cuanto en un 85 de verdad que esa pistolita esta violenta esta mierda ahí esta violenta vamos a hacerlo una vez más otro build drill uno uno seis nueve punto noventa y siete el primero y lo mismo el de ahorita estuvo más lindo cuanto hice ahora uno seis nueve claro que tiene ese delta ahí esta tirando ese tiro muy rápido y el primer tiro se me esta escapando mano antes de llegar a la a la gente como estaba antes de presentarlo es eso mismo que esta acostumbrado como capreper antes de subir pero a ver cuatro alfa y un delta en cuanto tiempo uno seis nueve en uno seis nueve no esta mal mano una pistolita que uno nunca usa eso vamos a ir bien ahora con el build drill vamos allá build drill cinco yardas cinco disparos tirador listo stand by este está mucho mejor uno noventa y cinco tanto en el alfa jale para la izquierda bien duro empezó a disparar en el charlie cabrón vamos a hacer estos targets que están los órganos vitales en cuestión de un A'son vamos a hacer que el build haga un build drill a ver como nos va tirador listo stand by seis disparos dos treinta y ocho oh no show clear hammer down all start ok ok vamos a ver el resultado dos treinta y ocho seis disparos me quedé bien abajo hay uno en el pulmón izquierdo hay dos cabrón hay dos en el pulmón izquierdo dos en el intestino grueso tres uno en el intestino delgado esta persona podemos decir que se va a desangrar se va a tardar a desangrar por lo menos no vuelve a cagar por lo menos va a tener un juguero de gacho bueno corillo no sé si te hace falta más drilles para para ver si me gana cabrón es lo único que me ha ganado bueno demostrado cuando él no practica con una pistola y yo tampoco me va mejor a mí no lo sé cabrón me va mejor a mí me fue mejor en el big drill y que pasó en el de en el stop to failure ese que tuve ahí ah pa ahí fallé uno de alguien pero es que te dejé ganar porque ya estaba cansado de ganar no me gusta ganar tanto corillo aquí le tenemos bagueta CL H holster esta cabrona esta bonita se siente muy bien aquí tenemos The Perfect Zero Atlas Erebus 3G con SRO por si acaso quiso decir Perfect Zero también yo en mi inglés puertorriqueño tenemos tenemos no sé si ya viene con esto esto se lo montaste verdad no viene con el gas pedal este ya la puedes pedir así la puedes pedir con eso pero el grip super bueno se ajusta a tu mano completamente tiene un palm sword que le ah no me gusta se siente super bien el 3G con tengo tengo mis dudas pudiera ponerlo un holo son competition y se siente un poquito mejor pero pues para los gustos los colores ahora el Atlas violento se siente super bien los tiros no se mueven literalmente ustedes vieron el el build drill que hice que los 4 tiros quedaron juntos el gatillo está estúpido de verdad que no aquí no hay pares que valga el riser es tapillo es hasta peligroso porque puede llegar a ser trigger freeze la mejor opción de esta pistola es un buen agarre y es lapearlo porque de verdad que en esa te dé mucho trigger freeze yo creo que te va a dar más que se te van a ir los tiros no eso es otra cosa también se te van a ir los fucking tiros no recomendaría esta pistola para una persona que sea super novato mano y esta es una pistola que tu pudieras dominar después que ella ya tenga más conocimiento y más disciplina con cualquier pistola porque los tiros se van a las millas eso que de verdad que no no es tremenda adquisición una pistolita de cuánto siete mil ocho mil dólares que más vale que sea lo mejor que hayas comprado en tu vida porque siete mil ocho mil dólares tapillo aquí tres de esta acá tope un poco más así que pero de verdad es super buena ya quedó demostrado en video que bueno la primera que gano del día que le gano a Irving por fin le gano a la cerebus siga a Irving en todas las redes sociales como David Merck charles tv dale las gracias a CLH holster por la paqueta CLH o CHL CLH por los holsters fun fact eso viene de Choby Lobby ¿de qué? Choby Lobby holsters porque inicialmente era como que para para los gorditos para los gorditos que se yo que hacer baquetitas más cómodas y firmes para ellos y tenemos CLH holsters ok ok ahí está duro yo le voy a dar un jiby yo he tenido baquetas fucking de trescientos pesos para abajo bueno de cinco pesos hasta trescientos y esto está yo no sé cuánto cuál será el precio de las del pero honestamente los vale se ve el material doble que eso también no se había visto es bastante gordito está firme está firme no es yo tengo otra baqueta por ahí que si la hago así se parte en cuatro cantos no quiero decir nombres pero este pues anyway así que la baqueta está cabrón encima los colores están cabrones carbon fiber este el sistema los 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 rincitos estos no se mueve hasta ahora no se cayeron yo tenía una baqueta que se cae cada jato la mierda esa la retención aquí esto está cabrón yo lo solte pero sí pero para para Trigon allí un par de gente se le caía se le caían papi esa baqueta bajo Yuya Sereno bache está buena está buena la baqueta la pistola está buena gracias a Jazz que nos prestó la pistolita aquí para hacerle un unos videitos no estoy jodiendo ahí está bien bueno así que esperen más videitos de esto sigan a Devil Merck caché los verdaderos del link suscríbete al canal comenta dale like comenta la pena que le di comenta déjame sentir bien por favor chale TV